Ustedes no están pistejando, ya vienen entradas, ándele, ya vienen entradas, dice, órale pues, saludo con mucho gusto a la gente de Michoacán La raza de Guerrero Era nomás La gente de Durango La raza de Oaxaca Aquí anda un paisano de ustedes, ¿está? Tocando la banda Aquí anda su paisano, señoras y señores Así están las cosas, la gente anda alterada, la gente anda contenta A toda la gente que sufre del corazón, tómense su pastilla porque no respondo Es la madre de todas las bandas la que va a retomar bonito el zonecito Y es el son del toro viejo, ay mamita querida Aquí viene el primero de la tarde, se llama amigo de más arriba Un toro complicadísimo y le voy a explicar a la raza por qué ¿Sale? Póngale atención, si el jinete no le aguanta mucho Que espero que sí, el jinete es un excelente muchacho Pero es un toro complicadísimo, me atrevo a decirle que hoy por hoy Es un toro de los más complicados en la manera que patea la escuela Vámonos dijo el amigo Memo Campo ¡Hasta adentro! ¡Seguro! ¡Vámonos! ¡Ahí pasó! ¡Por ahora, muchachos! ¡Puro promociones Nayarit! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene!